El mejor música en vivo Directamente de la Colonia La Paz, Izúcar de Matamoros, Puebla La presencia de uno de los mejores tecladistas versátiles en Izúcar de Matamoros El señor Manuel y su nueva imagen Manuel y su nueva imagen Romántico Alegre ¡Cumbiero! 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 ¡Mexicano! Manuel y su nueva imagen Todas las expresiones musicales en un solo teclado Manuel y su nueva imagen Directamente de Izúcar de Matamoros para todo el mundo Con ustedes, Manuel y su nueva imagen ¡Iniciamos! Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes Ya estamos hoy en este día de apertura de feria de Semana Santa Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a todo el equipo Que conforma este gran audio Muchas gracias a todos los que conforman Este grupo Para armar todo esto Muchas gracias por la invitación Muchas felicidades a todos Diciéndoles una feliz, felices vacaciones Este puentecito, así es que vamos a divertirlos Vamos a pasarla bonito, claro Su servidor y amigo de siempre Manuel y su nueva imagen De aquí de Izúcar de Matamoros Vamos a dar inicio con esa apertura de esa feria de Semana Santa Muchas gracias, su amigo, servidor Manuel y su nueva imagen Y eso es así Tonta Como tú quieres, que te quieras, que te quieras, que te quieras, que te tienes trabajador Tonta 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 Música Hay que entonces debemos recorrer, este va el grupo bajado para todos ustedes Muy buenas tardes a todos ustedes, vamos a continuar con las melodías A recibir los servidores de siempre, Manuel Isonaya y Maggio Ok, ahora si ya está sonando Vamos a continuar con las melodías, si aún lo estén pasando bien todos ustedes en ese día Y haciendo la apertura de esta gran feria Vamos a llevar un tema, un tema bonito por ahí, algo de recordar la música romántica de los ángeles azules Así que vamos a llevar un tema, eso que dice así Como ocurrir en los ángeles azules, recorrer los temas bonitos Así que vamos con esto que dice así El son de tu melodía que dice así Música El son de tu melodía que dice así Música 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 Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún, una mujer que aún, una mujer que aún, sabe que es lo difícil que aún, es jovencita y ya es novia Música y se empieza a teclar, seclar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensaciones es un mirar así, es un mirar Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Es callada, es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Me tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, me abraza y empieza a teñar Hablar de bien, diciéndome que nunca había sentido sensación Así es un final, así es un final Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Que si es el amor, que si es el amor ¡Suscríbete al canal! Es callada, es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Me tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, me abraza y empieza a teñar Teñar de bien, diciéndome que nunca había sentido sensación Así es un final, así es un final Que si es el amor, que si es el amor Que si es el amor, que si es el amor Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Que si es el amor, que si es el amor, que si es el amor Si tu sangre corre por mi esmena Si tu sangre me hace estresar Si estoy libre Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me puedan mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tu labio rojo ¿Cómo recordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás Si de una rosa estás Y cada rosa estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si de esa rosa estás ¿De esa rosa estás? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste a que mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Si tu sangre corre por mi esmena Si tu sangre me hace estresar Si eres contigo Que me preocupa a ti Si tu sangre corre por mi esmena Si tu sangre corre por mi esmena Si tu sangre corre por mi ésenra Si tu sangre corre por mi ismena bienvenidos a todos los que nos visitan de diferentes lugares aquí hay Zucar de Mataporos, bienvenidos que no les esté pasando bonito a todos ustedes vamos a continuar, continuamos con más temas al estilo servidor y amigo de siempre Manuel Zonavi Maggi por ahí el tema de zapateado el tema de borrarita, eso dice así el tema de borrarita y eso es el tema de borrarita y eso dice así y yo era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí fue su corazón tan lejos con mis cosas que un día en el abrigo no existe tuve que partir y amena resistí a caminar con mi dolor era que el amor no me dejaba y moví mi labios para la luz por ahí el tema de borrarita Borrellita yo te estoy queriendo tanto y en mi pecho te quedaste para siempre con mi gente con mi gente con mi gente con su ausencia se siente más Borrellita cuánto añoro estar contigo De todas las monedas donde estoy muriendo Yo no entiendo como sucede Que le pido a estos brazos y arrepiento Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como tus ojos De un día en el abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistir a caminar con tu dolor Era que la voz no me dejaba en un lugar Y mordí mis labios para no llorar Morenita, no te estoy queriendo tanto Que mi pecho me quedaste para siempre Tengo un momento sin ti, que bien me llevo Tu abrazo me hace siempre mal Morenita, no te añoro estar contigo Que mi pecho me estoy muriendo Yo no entiendo como sucede Que el destino de tus brazos me arrancó Ay, que entonces está bonito el tema de Morenita Como lo de los buques para todos ustedes Vamos a continuar, continuamos, Juan Sebas Está bastante bonito en ese día de apertura de feria Así es, continuamos con más melodías A decir, los servidores y amigos de siempre Manuel y su nueva imagen Vamos a continuar con más melodías Vamos a continuar con más melodías La noche te espera en la cola, yo me doy a dos horas Mil horas, como un sol Hoy en día me miras a mí, y dices, loco Estás nojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo de ser secado Sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirve la piedra? Si tengo con el pantalón, vos estás tan brillante Como la nieve al alrededor, vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La verdad no es que te pierdas con la lluvia a los ojos Mil horas, como un perro Cuántas medidas me diste el hongo Estás mudado, ya no te quiero Yo me pregunto la comida, vamos a su arrocito Primo, dice La verdad no es que te pierdas con la lluvia a los ojos Mil horas, como un perro Cuántas medidas me diste el hongo Estás mudado, ya no te quiero Es decirlo, voy a pasar una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, vos come como sillas Si tengo con el pantalón, vos estás tan fría Como la nieve al alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La verdad no es que te pierdas con la lluvia a los ojos Mil horas, como un perro Cuántas medidas me diste el hongo Estás mojado, ya no te quiero Y esto va Mi negra me va a bailar La cumbia madrugera Mi negra me va a bailar La cumbia madrugera Báilemos en la cama Pediendo cuatro velas Pediendo cuatro velas Báilala, abriétala 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!